Nos hemos desplazado hasta el CEIP Santa Teresa de Jesús para conocer la Escuela de Verano Municipal 2017. Vamos a pasar dentro y de la mano de su coordinadora vamos a ir realizando un recorrido por el centro, por las actividades, por el patio, para conocer cuáles son los objetivos, los programas, tanto de palabra de la coordinadora como también los monitores, como no, los propios alumnos y a la finalización. Hablaremos también con los padres, así que sin más dilación pasamos dentro y os presentamos para que conozcan la Escuela de Verano Municipal 2017. Vamos dentro. Nos hemos adentrado ya en el CEIP Santa Teresa y nos recibe la coordinadora de esta Escuela de Verano, Isa Pérez Valenzuela. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes o buenos días. Bueno, Isa, antes de nada vamos a contarle a nuestros telespectadores en qué consiste esta Escuela de Verano. Bueno, pues lo que pretendemos con la Escuela de Verano es, el objetivo principal sería otorgar un carácter lúdico a los menores que tenemos en la localidad, de alguna forma, vamos. Y que de esta manera ellos utilicen tu tiempo de ocio de manera grata y satisfactoria. Isa, ¿con cuántos alumnos contáis este año? Contamos, estamos alrededor de los 100, no llegamos a los 100, pero sí que es cierto que con vacaciones, algunos se encuentran de vacaciones, otros vienen un poco más tarde, todavía podemos tener nuevas incorporaciones en las próximas semanas. Isa, ¿y este proyecto cómo sale adelante? ¿Cómo es la financiación? ¿Participa el Ayuntamiento? Pues la Escuela de Verano está subvencionada por la Diputación de Sevilla, por el Área de Cultura y Ciudadanía, junto, por supuesto, a la colaboración del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Bueno, y para todos esos alumnos, ¿con cuántos monitores contáis? Estamos contando ahora mismo con cuatro monitores. Estaría Antonia Mari, con los más pequeños, Antonia Mari Conchi, y Pedro y yo con los de primaria, con los más mayores. Entonces, ¿cómo queda esa ratio de alumnos, profesor, alumnos? ¿Más o menos con cuántos profesores? Esa ratio queda aproximadamente entre 22-23 alumnos por monitor. Bueno, pues quiero que nos cuentes actividades. ¿Dónde ponéis el énfasis, los proyectos, los objetivos y algunas cosillas más que seguro con estos telespectadores les va a interesar? Pero estamos hablando de profesores, estamos hablando de alumnos, estamos ahora mismo en el patio con algunas de las clases. Me gustaría, Isa, que nos llevara y habláramos con la primera de la monitora para que nos cuente un poquito qué labor desarrolla. ¿Te parece? Estupendo, pues vamos. Venga, nos vamos. Bueno, Isa, nos ibas a llevar con los monitores, que nos contaran un poquito. Preséntanos. Pues mira, aquí tenemos a Conchi, una nueva aspirante de la escuela de verano, y la verdad que a una monitora no se le nota la falta de prácticas, ¿eh? Muy buena, muy buena. Anda, que bien te presentas, ¿no? Bien, muy bien, sí. Bueno, ¿cuáles son tus funciones? Pues mira, pues aquí estamos para ayudar a todos los niños a llevar un repacito de todas las materias y para que no vayan perdidos en septiembre. Y además, pues vamos haciendo muchos ejercicios, muchas actividades, psicomotricidad, de colaboración, de coordinación y muy bien. Además, yo llevo un taller de unas mini olimpiadas que nos va guiando durante toda la escuela de verano. Y además vamos a ver los actos de las olimpiadas, los símbolos característicos, la antorcha, las banderas. Y eso lo estamos haciendo todos, colaborando y coordinando a todos los niños para que no sea un trabajo individual, sino que lo vayan haciendo en grupo. Y así, pues, como una guía tenemos un lema, que es que no solamente hay que ganar, sino participar, que es lo importante. Todo esto que nos cuentas, ¿con cuántos alumnos más o menos lo desarrollan? Pues más o menos, esto lo desarrollamos con todos los alumnos de toda la escuela de verano. Lo que pasa es que lo vamos dividiendo en grupos y cada uno, pues, tiene sus funciones. Cada uno tiene una función destinada en este proyecto. Supongo que buscáis mucho, aparte de que aprendan, que se diviertan, ¿verdad? Que desconecten un poquito de lo que ha sido el año con tanta carga lectiva. Claro, lo importante es que se diviertan y se lo pasen bien en las vacaciones que tienen y en estos meses de verano. ¿Se lo transmiten así? Sí. ¿Lo pasan así? Pero bien, yo todos los días les pregunto antes de irnos y siempre se lo pasan, nos cuentan que ellos se lo pasan muy bien. Y es lo que nosotros queremos. Bueno, ¿qué te parece si les preguntamos a ellos a ver si corroboran esto? Bueno, ¿cómo lo pasáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, nos ha contado vuestra profesora un montón de actividades y de talleres. A ver, ¿cuál recordáis? ¿Qué os parece alguno? Contadme. A mí me gusta el del carnaval y el de las olimpiadas. ¿De las olimpiadas, el carnaval? A ver, ¿qué más por aquí? A mí me gusta el de las olimpiadas y el de las edad media. Y por aquí, cuéntame, ¿cómo es la profesora? A ver, cuéntame tú, ¿cómo se porta? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. ¿Te lo pasas bien en la escuela de verano? Sí. ¿Sí? Me consta que vais a la piscina, a Guadalimpo, salís fuera... A las excursiones ya hemos ido una vez a los bomberos y a la piscina. O sea, que os lo pasáis muy bien, muy bien. Aprendéis jugando, ¿verdad? Sí. Supongo que contenta con estas valoraciones. Muy contenta, muy contenta, sí. Nos encontramos en el patio y presentanos. Os presento por aquí a Pedro, uno de los monitores de la escuela de verano y es la hora que os comunique la pregunta que le vayáis haciendo. Muy bien, muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, Pedro, ¿cuál realmente es tu función? ¿A qué materias te dedicas? Bueno, pues yo me encargo del grupo de los mayores, que a primera hora tenemos un ratito de repaso donde yo le pongo algunas actividades y demás para que, bueno, para que no se relajen durante todas las vacaciones. Y después, bueno, ellos salen al patio, se divierten un rato, descansan, juegan entre ellos. Y a última hora yo tengo con ellos un ratito de un taller sobre el Carnaval Fontaniego. Y, bueno, ellos han decidido algunas cosas que vamos a hacer a través de manualidades, como un pito de caña, una típica máscara fontaniega y demás. Y eso es más o menos un poco el desarrollo del día. Bueno, ¿y te animaría, se animaría a hacer algo en Carnaval con ellos, algún pasacalle? Sí, la idea con los mayores es que si eran capaces de escribir alguna letra y sacar como un pequeño trocito de agrupación lo hicieran. Lo que pasa es que vamos un poco cortito de tiempo, pero bueno, yo creo que... Que los mayores, sobre todo, que van un poco más desahogados, creo que lo van a hacer. Cuéntame, ¿cómo se portan? Se portan bien, hay ratitos en los que es mejor, ratitos en los que están más arborotados. Pero bueno, después, sobre todo a la hora del recreo, cuando están más cómodos, ya ves, están... que no hay problema. La parte lúdica es la que más trabajáis. Evidentemente, vuestros objetivos los tenéis, educativos, pero como nos comentaba también la coordinadora, oye, han tenido una etapa lectiva importante durante el año. Ahora lo que hay un poquito también es que disfrutar, aprender jugándonos. Exacto. Tienen una parte que es un poco de repaso, pero al fin y al cabo la escuela lo que se trata es que se diviertan y que tengan un espacio donde puedan estar seguros y al fin y al cabo divertirse y pasar las vacaciones, que se trata de eso. Bueno, pues vamos a hablar con alguno de ellos, que nos cuenten a ver estas cosas, si se cumplen o no. A ver, antes que nada, ¿cómo es el maestro? Muy bueno. ¿Se porta bien? Sí. Claro. ¿Os lo pasáis bien? Muy bien. ¿Aprendéis? ¿Os divertís? ¡No, aprendéis! Sí, muy bien. A ver, vamos a ir de uno en uno. Se juega más que nada. ¿Juega? Sobre todo, sobre todo juega aquí al parque, no está el fútbol. ¿Qué tipo de juego hacéis? Venga, contadme. Fútbol, aquí la gente... 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 A ver, me ha contado vuestro profesor, me ha hablado del tema de carnaval, que vos quieras hacer un taller con vosotros, ¿Qué os parece eso? Un pitpito, muy bien. Sí. Aunque ya para hacer carnaval. Bueno, pero ahora viene otro. Ya viene otro. Y va a intentar que si somos... O si sois capaces de escribir algo y tal, hacer algo en carnaval. ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Con ganas? Sí. Bueno, ¿y cómo es la coordinadora? Bien. ¿Se porta bien también con vosotros? Sí. Bueno, ¿qué le diríamos a aquellos que no han venido? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo lo pasáis? Que venga pa' por la mañana, está aquí tranquilo. ¿Para divertirse? Sí, porque en tu casa después te aburre y aquí te diviertes. Muy bien, ¿y qué le diríamos a todos los papis que os están viendo? Que ellas quieren hablar. Hola papá. Quiero caer en la piscina. Bañarte en la piscina, eso te gusta mucho. Hola papá. Aquí he estado, es que tenéis un montón de actividades fuera también. Hola papi. Vamos a Guadalimpo, está en Guadalimpo. Mañana nos toca Guadalimpo. Mañana va a Guadalimpo. Aquí he estado en la piscina, en fin. En excursiones, los bomberos. También. Sí, los viernes curtios, los jueves piscina y los ma... Y los lunes en el polideportivo. Y luego ya nos toca acampada. ¿Dá? Poli. En la acampada allí hacemos gincana y mentirio y todo. Y después ya nos toca dormir, la discoteca, cena. Y vamos, nos despertamos, comemos churros. Mandadle un mensajito a vuestros padres para que vean lo bien que lo estáis pasando. Hola. Bueno, pues continuamos, nos acercamos ahora, volvemos a hablar. Con la coordinadora. Bueno, antes que nada, Pedro. Ya que estamos aquí y estáis los dos juntos. ¿Cómo es la coordinadora? Es buena. ¿Cómo lo estáis haciendo este año? La verdad que es muy buena y nos facilita el trabajo en casi todo lo que puede. Yo estoy muy contento, la verdad. Anda. Tengo muy buenos monitores. La verdad que trabajamos en conjunto, indiferentemente de coordinadora o monitor. Trabajamos en conjunto, las decisiones se toman en conjunto porque siempre se dice que cuatro ojo ven más que dos. Y eso es cierto. Bueno, me han hablado ellos de un montón de actividades que hacéis. Habéis estado en la piscina, habéis ido a Guadalinfo, dicen que van a hacer también excursiones. Oye, supongo que es muy entretenido, ¿no? La verdad que sí, que tenemos un proyecto de excursiones muy grande, dejando la verdad, aparte de talleres muy poco dimensionadas. Por eso Pedro ha comentado que sabemos si nos va a dar tiempo o no, pero que bueno, que la cuestión es que las cosas no se pueden llevar tan delimitadas ni tan programadas, sino que le damos el carácter flexible y todas las excursiones que nos ofrecen, en colaboración con diferentes organismos y diferentes cuerpos de la localidad, pues hay que aprovecharlo. Y vamos a ello. Pues hemos conocido la parte más lúdica, hemos hablado con uno de los profesores. ¿Qué te parece si nos llevas ahora a las aulas y continuamos conociendo esta escuela de verano? Estupendo, encantada. Bueno Isa, hemos subido a las aulas, nos encontramos ya en el interior propiamente dicho. Antes de pasar dentro, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis aquí. Pues mire, aquí lo que desempeñamos es un mínimo de tiempo para el refuerzo, para que los niños y niñas sigan manteniendo los conocimientos adquiridos durante todo el año de forma en común, pero no realizando fichas como normalmente ellos lo hacen en el colegio, sino a través de juegos, a través de dinámicas de preguntas, lluvias de ideas y demás. Otro tipo de metodología, por decirlo de alguna manera, más lúdica, más dinámica. Y aparte realizamos los talleres, los dos días que no tenemos salida, que nos quedamos en el centro. Entonces estamos distribuidos en cuatro clases, cuatro grupos, dos de infantil y dos de primaria. Y los monitores, vamos rotando con los talleres. Entonces después del patio nosotros subimos y cada monitor va a un taller. No tenemos una clase concreta con la que estamos durante todo el tiempo. Nos vamos rotando. Y todos pasan por aquí. Exactamente, todos pasamos por todo. Entonces llevamos los talleres adaptados, claro, infantil o primaria, pero el mismo taller para todos los alumnos. Bueno, me parece muy interesante. ¿Qué te parece si pasamos dentro y lo vemos en directo y nos lo cuenta una de las monitoras y también nos la presenta? Estupendo. Pues vamos. Vámonos para adentro. Es Antonia Mari, una de las monitoras. Bueno, ¿y cómo es, Antonia Mari? Pues buenísima, que yo qué voy a decir, yo estoy súper contenta. Todos trabajamos en grupo, en cooperación, todos decidimos, pues no hay ningún problema, la verdad. Mari, qué bueno que hablen así de ti, ¿verdad? Un encanto, ya ves. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que están haciendo y qué labores hacéis aquí? Mira, están trabajando sobre el taller de la Edad Media y hemos hecho una investigación previa y ellos han visto cómo son los castillos y ellos están haciendo ahora el mural, plasmando lo que se han quedado de qué es un castillo y las partes que tienen. Bueno, ¿cómo se adaptan, cómo es ese paso del recreo aquí al aula? ¿Cómo lo hacéis para que estén así de entretenidos, así de callados y se lo estén pasando así de bien? Pues buscamos centros de motivación, puntos o actividades que a ellos de verdad les motive y les llame la atención. Los solemos enganchar con una actividad inicial de motivación en plan juego y a partir de ahí empieza ya la dicotomía trabajo-juego, siempre sin romperse y dotando las actividades de carácter lúdico. Ese es el secreto. Y nos han contado que además se lo pasan muy bien eso y buscáis que aprendan, pero divirtiéndose. Claro, esa es nuestra máxima. Y además adaptáis los talleres para que todos puedan hacer los mismos talleres, pero los vais adaptando según las edades. Sí, claro, el nivel, las competencias que tienen los niños de 3 y 4 años no serían las mismas que tienen los de 12, es que la edad de los niños de la escuela de verano es muy variada. Entonces hay que ir adaptándolos en función de las capacidades y de las competencias que tienen estos niños. ¿Y suelen estar así de calladitos normalmente o es porque estamos aquí hoy con la tele? Normalmente esto es mucho más animado, lo que pasa es que ellos también están un poco avergonzados hoy. Bueno, pues vamos a ver que nos cuenten algunos qué es lo que están haciendo, ¿no? Que los vamos a coger, uy, 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 a ver qué estamos haciendo aquí. La torre del homenaje. La torre del homenaje. ¿Y con qué lo estás citando? ¿Con qué? Con... con palitos. ¿Y con qué? Con témpera. Te lo pasas muy, te lo pasas bien, te diviertes. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? El patio. El patio es la parte que más te gusta, ¿no? Sí, porque hay una pista de fútbol y a mí me encanta el fútbol. Y te encanta el fútbol, ¿verdad? Hombre, es que aquí... El favorito. Es que hay que venir a divertirse. ¿A que sí? Sí. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a cambiar de mesa también, a ver por aquí. Contadme, ¿qué estáis haciendo? Un dibujo. ¿Un dibujo de qué? De un castillo. Utilizando en este caso, ¿qué materiales? Lápices, ¿no? Cera. ¿Cera? Y vamos ahora a colorear todo esto. ¿Aquí ahora mismo? ¿Os lo pasáis bien? ¿Os divertís? Sí. Mucho. ¿Mucho? Muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de las actividades que hacéis aquí, en el aula? ¿En el aula? Sí. ¿En la que se te venga a la cabeza? Por la piscina, la piscina. Ah, en la piscina. ¿Pero de las que hacéis aquí, por ejemplo, como por ejemplo esta, pintamurales, los talleres, lo que hacéis dentro del aula? Eh, talleres, me gusta la de la ceño alto porque me gustan los encudos, los encudos, los encastillos, la edad media. ¿Se portan bien los monitores, los profes y las coordinadoras son buenos o no? Sí. ¿Se portan bien? ¿Os lo pasáis bien? Sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo un dibujo de un castillo. ¿Os gusta colorear? ¿Os gusta pintar? Sí. ¿Os gustan las cosas que hacéis aquí? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta del aula? La piscina. Eso es fuera, casi todo el mundo me dice piscina y fútbol, pero de los que hacéis aquí, los talleres que hacéis aquí, carnaval o... Los juegos me gustan. ¿Los juegos te gustan? De... Los voy a poner por aquí para que se te pueda costar menos. ¿El taller de quién? De Isa. De Isa. Ajá. ¿Y cómo se portan las profesoras? ¿Cómo son? Muy buenas. ¿Se portan? ¿Y te lo pasas bien con los compañeros? Sí. ¿Te repetirías? ¿Un otro año? ¿Te repetirías? Sí. Hasta que bien. Vamos a ir con la última mesa aquí que los pillamos trabajando. Uy, uy, uy. Aquí nerviosos, están ahí pintando ahí un centro. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Estáis ahí todos tan concentrados? ¿Son flores? Un dislo. ¿Qué ponéis? ¿Qué ponéis? A ver, leerme ahí. ¿Qué ponéis? Patio. Patio. ¿Qué estáis pintando el patio? Sí, con muchas flores. Ajá. ¿Y qué estáis utilizando? ¿Qué material? Eh, lápices, palillos de oído y un palillo de pillo. Bueno, contarme. ¿Se portan bien las profesoras? ¿Os divertís con ellas? ¿Lo pasáis bien? Sí. Algunas veces un poco gruñonas, pero porque nos portamos más. Claro, porque algo haréis que, claro, lo que intenta siempre es ayudaros y enseñaros. ¿Y os divertís entonces? Sí. ¿Te repetiríais otro año? Yo vengo todos los años. Muy bien. ¿Y juegas mucho? ¿Sí o no? Hay muchos juegos, ¿no? Me están contando por ahí. Sí. Supongo que contenta, ¿no? Después de escuchar todas estas valoraciones. Pues mucho, claro que sí. Estupendamente. Aquí se echa el verano muy bien. Los niños se divierten bastante. Y nada, espero que repitan la mayoría. Isa, supongo que contenta recogiendo estas valoraciones, viendo la satisfacción de los monitores y que se va sacando adelante lo que teníais pensado al inicio. Hombre, claro que sí. La verdad que nuestra mayor satisfacción es que ellos lo pasen bien y que sea algo lúdico y que ellos se vayan con ese buen sabor de boca, ¿no? Con querer repetir y querer volver y día a día nos lo están demostrando porque verdaderamente ellos, los padres a lo mejor, pues yo no los quiero despertar o mañana no. Y son ellos los que se despiertan y aunque lleguen tarde quieren venir. Entonces eso es una satisfacción para todos los monitores, claro. Continuamos hablando con Isa, Isa. Vamos a ir ya cerrando este reportaje, esta visita que hemos hecho por la escuela de verano. Bueno, de esas ideas que tenías al principio, esos proyectos que has ido desarrollando, ¿se van cumpliendo? ¿Cómo estás viendo este desarrollo de la escuela? Pues la verdad que creo que los objetivos que el grupo de monitores nos hemos planteado se están cumpliendo. Es pronto para decirlo, ¿no? Porque todavía nos queda la mitad de proyectos, ¿no? De escuela de verano, pero sí que es cierto que poco a poco vamos viendo el avance este que nos hemos, la meta que nos hemos planteado, ¿no? Muy contenta con las valoraciones que hemos recogido, tanto de monitores como de los pequeños, ¿no? De los alumnos. Claro, la verdad que sí, que estoy súper contenta. La verdad que es un buen equipo de trabajo, no puedo decir otra cosa. Bueno, ha ido hablando con los padres, me has comentado así de manera más informal. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo están valorando? Pues mira, con los padres, bueno, tenemos charlas y reuniones informales en la entrada y en la salida de la escuela de verano. Y la verdad que yo pienso que ellos están muy contentos. Ellos ahora mismo, cualquier duda a la pregunta, no tienen ningún hincapié ni ningún cierre para no preguntarnos a nosotros cualquier pregunta. Ellos están abiertos a nosotros, nosotros estamos abiertos a ellos y siempre intentamos dar solución a todo lo que se nos plantean, claro. Todos los años como actividad especial se le pone un cierre en el que, bueno, pues se hace una acampada. ¿Qué tenéis pensado este año? Pues mira, este año la acampada es fundamental porque aparte para ellos es una actividad ya inculcada dentro de la escuela de verano. Es algo que nos quieren cambiar, intentamos cambiar lo que es las actuaciones que realizamos dentro de esta acampada. Y también cerramos con la invitación, por supuesto, de los padres al centro para ver los trabajos y las actividades que sus niños y niñas han realizado. Y para que escuchen la valoración de sus niños y la satisfacción de ellos mismos. Cuando termines esta escuela y ya cerramos, ¿con qué mensaje o qué te gustaría que se quedaran o que dijeran de la escuela, tanto los alumnos, monitores, padres? Empezamos, si quieres, con los alumnos. ¿Qué te gustaría que se quedaran cada uno de ellos? Hombre, uno de los objetivos, de las metas que nos hemos planteado dentro del carácter lúdico de la escuela de verano es la educación en valores. Que los niños y niñas sepan, desarrollen unas habilidades sociales, la colaboración con los demás, la solidaridad. Y yo creo que son valores fundamentales que debemos inculcarles a ellos y qué mejor que en esta escuela de verano. Que es donde ellos están más abiertos a actividades, a juegos, a cooperación entre ellos, a actividades internivelares, de los grandes con los pequeños, los pequeños con los grandes. De forma que la colaboración aquí es mucho más estrecha que quizás en la escuela ordinaria. Que ellos normalmente por ley o ellos están agrupados por los mismos niveles, por las mismas edades. Que se cumpla todo, que vaya todo muy bien, que se desarrolle todo estupendo, que tengáis un muy buen, feliz final de escuela de verano. Muchísimas gracias, enhorabuena por los comentarios y por la colaboración de tanto de los padres. Muchísimas gracias por esta visita y por abrirnos las puertas del centro, Isa. Gracias a ustedes, ya veis, nosotros encantados, cuando queráis, ya sabéis, aquí tenéis vuestra carta. Bueno, ahora hablamos con, en este caso, abuela, ¿no? Sí, abuela. Bueno, ¿cómo se lo pasa? Estupendamente. ¿Qué te cuenta cuando llegas a casa? Que estás muy contento y estás muy bien. Y que haces muchas actividades y se divierten. Muchas actividades, excursiones, está todo muy bien. O sea, que usted es súper contenta, ¿no? Yo loca de contenta. Muy bien. Durará todo el verano. Hablamos con otro abuelo, en este caso. Abuelo, el abuelo. ¿Cómo se lo pasa? Bien, muy contenta que está. ¿Qué le dice cuando llega a casa? Pues nada, que ha hecho esto, ha hecho lo otro y está bien, bien, bien. O sea, supongo que usted es contento con la cuena. Sí, sí. ¿Me repetiría otro año? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, claro. Hablamos a continuación con otra madre. Bueno, ¿qué le dice su hijo cuando llega? Que viene muy contento y la niña lo mismo, que viene muy contenta. Está muy contento con las salidas que hacen, con la piscina, con todo. Estamos súper contentos. ¿Le habla sobre todo de las actividades y de los juegos? Sí, y de los juegos que hacen, con los niños, que se vean perfectamente bien. Y está muy contento. Yo todos los años lo apunto. Todos los años. O sea, eso le iba a decir. O sea, que supongo que con esa valoración... ...desde los tres años y Juan lleva ya cuatro años apuntándose. Incluso está fuera de plazo de edad y hablo con los asistentes sociales y lo admiten. Y está súper contenta, yo más.